Aquí comienza NST Noticias Bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias, una manera diferente de ver la noticia. Saludamos a nuestra audiencia en las ciudades de Tunja, Soatá, Duitama, Moníquira y Garagua. Y hoy comenzamos contándoles acerca de una noticia en la cual la mujer nuevamente fue protagonista durante los últimos días. Una ciudadana en el municipio de Tibasosa fue atacada en repetidas ocasiones con arma blanca. Un nuevo hecho de maltrato a la mujer causa indignación entre la comunidad boyacense. En Tibasosa, mientras cumplía con su labor de trabajo de celaduría, una mujer fue agredida en varias ocasiones con arma blanca. Se trata de una mujer de 29 años de edad quien prestaba sus servicios como guardia de seguridad en la Casa de la Cultura de Tibasosa. Bueno, sin mediar palabra, esta mujer es agredida por este individuo con arma blanca, le propina aproximadamente 30 heridas en su cuerpo. Ella alcanza a advertir de esta situación. La Policía Nacional llega al lugar de los hechos para la atención de esta persona y trasladarla hasta Duitama y paralelamente a otras unidades adelantaron las diligencias para la captura en flagrancia. El agresor fue capturado por las autoridades mientras la mujer se recupera en un centro hospitalario de Duitama. El proceso investigativo y la reacción oportuna de la Policía Nacional permitió la individualización, identificación y captura de la persona que había cometido el hecho. Allá se practicaron todas las diligencias de actos urgentes que permitieron entregar las diligencias a la Fiscalía. Y el día de ayer se llevaron a cabo todas las diligencias ante un juez de control de garantías donde se legalizó la captura. Se imputaron cargos por homicidio en el grado de tentativa, así como hurto agravado. Y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a este individuo conocido como el Pato Lucas, quien se le señala de haber sido el responsable de haber cometido estos hechos. Las autoridades manejan varias hipótesis dentro de la que se encuentra un posible intento de hurto del arma de dotación que tenía en ese momento la mujer. Uno de los pronunciamientos emitidos por el Contralor del Departamento de Boyacá durante los últimos días encendió las alarmas. Él ha dicho que la contratación en el departamento durante varios años se ha venido haciendo sin cumplir los suficientes requisitos. Luego de un exhaustivo análisis en los procesos de contratación que se vienen realizando en la Gobernación de Boyacá, la Contraloría del Departamento entregó su primer diagnóstico frente a esta situación. En el caso de Boyacá específicamente, vemos que el año pasado prácticamente toda su contratación fue contratación directa. Vimos únicamente un contrato que fue adjudicado ante licitación pública que fue el contrato del Parque Agroalimentario. Y eso ya prende alarmas y es un requerimiento que en su momento se le revisará y se le irá al Gobernador para efectos de que se manejen procesos que realmente permitan a todas las personas acceder a los temas contractuales. Según el Contralor Departamental, es una situación que se presenta en todo el país luego de la entrada en vigencia de la Ley 80. De ahí la necesidad de entrar a revisar estos comportamientos. De eso se conoce ya en la Auditoría General de la República. Ellos presentaron obviamente un informe con base en la revisión de la página del SECOP, que es la que maneja todo el tema contractual. Y ahí pues ellos también dan las conclusiones a nivel nacional. No somos el caso más patológico, pero sí hay alertas para que la contratación sea lo más transparente posible y que se hagan procesos de licitación, procesos de selección abreviada, que sean mucho más permisivos en la posibilidad de que llegue gente a presentar propuestas para los mismos. La investigación continúa por parte de este ente de control que señaló que es necesario poner la lupa a la forma que se viene contratando desde hace varios años. Y por otra parte, NST Noticias dialogó con Carolina Espitia, secretaria general de la Gobernación del Departamento, quien nos contó algunos detalles de lo que será el proceso de reestructuración que se vivirá en la entidad. Avanza el proceso de consolidación del proyecto de reestructuración de la Gobernación de Boyacá. Varias fases comprenden la iniciativa que se ha trabajado durante 11 meses. Conformación de los equipos de trabajo que nos permitirá definir cuáles son las necesidades de planta que tiene en este momento la administración departamental. Y estamos esperando iniciar el proceso de civilización y capacitación con cada uno de los miembros del equipo de trabajo, tanto del orden directivo como del orden operativo. Y bueno, estaríamos esperando que este proceso lo podamos adelantar, obviamente antes de que entre a regir la ley de garantías que sería hacia el mes de noviembre. Pues obviamente como administración tenemos una meta o tenemos proyectado que se pueda hacer finalizando el mes de octubre. La misión de un concepto y conocer las observaciones pertinentes por parte de la función pública son aspectos prioritarios que se esperan en la entidad gubernamental. Es una planta, actualmente nuestra administración opera sobre una estructura administrativa que ya lleva más de 10 años en vigencia. Evidentemente con el transcurrir de los años a la entidad territorial le han designado una serie de competencias en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente, en materia de tecnología, que bueno, que creemos que si bien es cierto, no quiere decir que porque no tengamos esa estructura moderna no se esté cumpliendo, pero lo que sí hay que hacer es tener un liderazgo específico y una claridad de cuando el funcionario o cuando el ciudadano necesita una información o un requerimiento sepa a qué dependencia debe acudir. La reestructuración administrativa busca generar espacios de mayor eficiencia y rentabilidad para el departamento. Y es tiempo de dar paso a nuestros patrocinadores, empresas y entidades que han creído en este proyecto. Damos paso a una pausa, todo a nombre de la Lotería del Departamento de Boyacá. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Ninguna llamada o mensaje que reciba es más importante que su propia vida. No use el celular mientras conduce. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en Equipo. Estas son las voces que creen en Boyacá. Porque creemos. Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, habla sobre el estadio La Independencia de Tunja. Yo estuve aquí hace aproximadamente unos seis meses, precisamente reclamándole al gobernador una mayor inversión en el mejoramiento del escenario. Y hoy es algo muy distinto de lo que conocí o recuerdo de hace cinco o seis meses. Felicitaciones a la ciudad, al departamento, porque es un bonito escenario, una buena grama, una perfecta iluminación. Seguimos de corazón por la independencia. Porque creemos, cumplimos. 2017, año del campo. Porque creemos en Boyacá. Creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Ya es un siglo de historia comercial y empresarial en el que el emprendimiento, desarrollo y progreso han sido las herramientas de nuestros comerciantes y empresarios que son orgullo de Boyacá. Nuestro presente nos augura un futuro próspero y un siglo más de nuevas oportunidades que son el producto de un centenario de trabajo continuo, que hoy celebramos con toda la familia cameral. Cámara de Comercio de Tunja. Cien años de historia comercial y empresarial. La Cámara. Recoja los excrementos de su mascota. Evite causarle daños y molestias a los demás. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja. Tunja en equipo. El normal desarrollo de las actividades diarias conlleva la generación de residuos sólidos. En nuestro territorio actualmente se generan aproximadamente 1.200 toneladas mensuales. Uno va como reciclador, les toca y les dice, hay que reciclar, pero no más queda ahí. Indudablemente estamos generando una afectación negativa a nuestro planeta. Que no queremos y no tenemos la conciencia de hacerlo. Es lo que debemos hacer, reciclar con juicio. Utilicemos menos bolsas plásticas. Compremos lo estrictamente necesario y así minimizamos la producción de los residuos sólidos. Porque todos somos parte de la solución. Con la presencia del viceministro de las TIC se anunciaron varias zonas wifi que se pondrán en funcionamiento para la ciudad de Tunja. La capital pollacense recibe en nuevas zonas de wifi gratis que entregó el viceministro de las TIC, Juan Sebastián Rosso, en la Escuela Normal Superior, Leonor Álvarez Pinzón. Estamos muy contentos de estar aquí en Tunja porque estamos haciendo primero un reconocimiento a todos los ciudadanos, pero también a las autoridades locales, porque han sido muy responsables, han sido muy serias en adoptar los planes, los proyectos y las inversiones del gobierno nacional. Han hecho esfuerzos para sacar adelante todas las iniciativas que tenemos en materia tecnológica y en especial el de los puntos vive digital. Estamos logrando en la primera, es el primer municipio de Colombia en donde hacemos este reconocimiento y donde entregamos una certificación a las autoridades locales por su esfuerzo. La gestión que se ha desarrollado desde este ministerio busca fortalecer más de 88 kioscos vive digital en Boyacá. Tenemos ya 77 municipios del departamento cubiertos con esta tecnología, el departamento es muy extenso, sin embargo lo tenemos dentro de nuestro plan de ruta, seguir reforzando la conectividad en todos los municipios del departamento para ojalá lograr al próximo año tener un 100% de cobertura en todos los municipios, sin embargo tenemos procesos adicionales de subasta de espectro que nos van a permitir precisamente llegar a estas zonas donde hasta ahora nos ha costado más trabajo desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista también topográfico. La comunidad podrá disfrutar de wifi gratis en la Plaza de Bolívar, el Bosque de la República, Sector de las Nieves y el Coliseo San Antonio de la ciudad de Tunja. En las últimas horas se dio a conocer una grave denuncia por parte de algunos padres de familia de un colegio de la ciudad de Tunja, quienes han señalado que la alimentación suministrada a los estudiantes no llega en óptimas condiciones. Denuncian algunos padres de familia que en la Escuela Normal Femenina de Tunja, se registran según ellos algunas irregularidades con el plan de alimentación brindado en la institución educativa. En lo que tiene que ver con el plan de alimentación escolar que funciona aquí en la Escuela Normal Superior, nosotros pues a veces nos preocupa más el comentario de las personas y no la realidad que realmente se vive acá en el sentido de que el proyecto viene funcionando como nos lo ha indicado el bienestar familiar, la gobernación y la misma administración municipal. Sin embargo, lo que nosotros invitamos a los padres de familia es que tan pronto se vea que un producto no está en las condiciones que se requieren para que las niñas los consuman, pues que nos informen oportunamente. Sucedió en alguna oportunidad anterior, el año pasado, de que se trajo un producto que estaba en mal estado, pero resulta que se lo habían entregado a la niña una o dos semanas anteriores y cuando lo vienen a presentar, entonces está en estado descompuesto y lógicamente que empezamos a hablar mal del programa que con todas las buenas intenciones la gobernación, el bienestar familiar y la alcaldía nos apoyan. En el CT Noticias dialogó con una madre de familia, quien afirma que los alimentos no tienen fecha de vencimiento y que estarían en alto grado de descomposición. Bueno, nosotros lo que hacemos acá es recibir los alimentos, pienso que es una queja que debe manejar de hacerse ante la administración municipal, ante el interventor o supervisor de ese contrato para que el proveedor pues lógicamente haga los correctivos que eso tiene que tener, porque claro, nosotros si vemos que algo está funcionando mal y que no hay una fecha de vencimiento somos los primeros en hacer la respectiva reclamación porque de ello depende el bienestar de nuestros estudiantes. El programa de alimentos escolares que atiene las instituciones oficiales de Tunja están según las autoridades locales garantizados por la red de veedurías y son evaluados con una rendición de cuentas cada tres meses, afirma Claudia Patricia Rivera, supervisora del programa. Vamos nuevamente a una pausa comercial, no sin antes invitarlos a comprar ese billetico que un sábado de pobres los sacará. Volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boracense? Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Riquete listo, Nairo. En Boyacá se fabrica un famoso queso con denominación de origen. ¿Cómo se llama este queso? Cubará, Paipa, Paz de Río. ¿No me puede dar la pruebita? Porque el queso Paipa es buenísimo. La respuesta es correcta. Usted también puede ser millonario porque la Lotería de Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. Un minuto de su tiempo le puede salvar la vida. Utilice el puente peatonal. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. Nací en una tierra donde se cultivan sueños, donde en sus campos se describió mi destino, donde aprendí que cuando las piernas se cansan, pedalea el alma. Acá en cada casa habita un campeón. Ven y descubre. Boyacá es para vivir. Ya es un siglo de historia comercial y empresarial en el que el emprendimiento, desarrollo y progreso han sido las herramientas de nuestros comerciantes y empresarios que son orgullo de Boyacá. Nuestro presente nos augura un futuro próspero y un siglo más de nuevas oportunidades que son el producto de un centenario de trabajo continuo que hoy celebramos con toda la familia cameral. Cámara de Comercio de Tunja. 100 años de historia comercial y empresarial. La Cámara. Evite el uso de elementos o herramientas distractoras mientras camina. Como peatón también puede causar graves accidentes. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. El normal desarrollo de las actividades diarias conlleva la generación de residuos sólidos. En nuestro territorio actualmente se generan aproximadamente 1.200 toneladas mensuales. Uno va como reciclador, les toca y les dice, hay que reciclar, pero no más queda ahí. Indudablemente estamos generando una afectación negativa a nuestro planeta. Que no queremos y no tenemos la conciencia de hacerlo. Es lo que debemos hacer, reciclar con juicio. Utilicemos menos bolsas plásticas, compremos lo estrictamente necesario y así minimizamos la producción de los residuos sólidos, porque todos somos parte de la solución. Frente a los diferentes ataques que se han venido protagonizando a través de las diversas redes sociales durante los últimos días en contra de algunos medios de comunicación e incluso de algunos de los periodistas y directivos, Juan Diego Alvira, uno de los más reconocidos comunicadores a nivel nacional en su más reciente visita a la ciudad de Tunja, hizo una importante reflexión sobre el verdadero papel de las redes de comunicación. Frente a las diversas polémicas y enfrentamientos registrados con mayor fuerza durante los últimos días en redes sociales, contra periodistas y medios de comunicación, Juan Diego Alvira, periodista y presentador de uno de los medios más importantes en Colombia, hizo un llamado a la transformación. No críticos sin criterio ni mala prensa a la prensa. No hagan lo mismo que se ha hecho a lo largo de 10, 20, 30, 40 años, porque el periodismo, para poder no dejarse ganar la batalla de estos nuevos medios tecnológicos y digitales que tanta mala propaganda nos hacen a los medios tradicionales, es tratar de hacer un buen periodismo, callándolos, buscando realmente la verdad, no usando, como lo hacen las redes sociales, para sembrar odios, para sembrar rabias, para polarizar y dividir, para generar a veces esos sentimientos encontrados, que polarizan y que no unen. Las diversas críticas e inconformismos desatan un nuevo compromiso por parte de los medios nacientes. Los periodistas estamos llamados es para, inclusive, encontrar la verdad, decirla y acallar a muchos de esos que no hacen otra cosa que dedicarse a agredir e insultar, porque eso es en lo que algunos han convertido las redes sociales y cuando de insultar se trata y lo hacen muy bien, pero a la hora del té no podemos dejarnos ganar la partida y eso es con innovación, con nuevas propuestas, cambiando, y sobre todo porque no podemos esperar que haya un cambio de los medios tradicionales y seguimos haciendo lo mismo. La reacción se generó en medio de una tormenta que parece querer acabar, no solo con la credibilidad y trayectoria de varios comunicadores y periodistas, sino generar afectaciones a nivel personal. Ahora damos paso al norte del departamento de Boyacá. Luis Carlos Díaz llega con la información desde el municipio de Sobata. Ángela Televidentes, la información más importante de esta semana desde el norte del departamento de Boyacá tiene que ver con la socialización de un proyecto de construcción de la termoeléctrica en zona rural del municipio de Guavita, aquí en el norte del departamento, por parte de la empresa Inercol. El pasado miércoles 12 de julio, la empresa Inercol, con sede en Bogotá, realizó en audiencia pública en el municipio de Guavita la socialización del proyecto que busca la aprobación de la licencia ambiental por parte de Corpo Boyacá para la puesta en marcha de la construcción de una termoeléctrica en esta zona del departamento. Después de que la empresa realizara su intervención, hubo espacio para la comunidad, en donde algunos sectores de la misma presentaron su apoyo y estuvieron de acuerdo con la iniciativa, mientras que otros sectores mostraron su preocupación en conformismo ante el proyecto, el cual catalogaron como perjudicial para la comunidad en cuanto al grave impacto ambiental y social que puede generar una termoeléctrica en la zona como es el norte del departamento, la cual pondría en riesgo, según ellos, los páramos, nacederos de agua, cultivos y el mismo nevado del Cocuy. El director de Corpo Boyacá, ingeniero José Ricardo López, habló para nosotros y esto fue lo que nos dijo. Dentro del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de la termoeléctrica INERCOL 1 en el municipio de Guavita, la autoridad ambiental lo único que tiene que manifestar, como siempre, posiciones a favor, posiciones en contra, pero se desarrolló con total respeto y tranquilidad y tanto la Procuraduría como la Corporación Autónoma Regional de Boyacá dio todas las garantías para que se llevara a cabo la mejor participación en medio de esta audiencia pública. Y esta es la información que registramos desde el norte del departamento para la alianza informativa entre NST Noticias y STV Noticias. Luis Carlos Díaz. ¿Quién quiere ser Boyacense? La invitación que nos hace la lotería del departamento de Boyacá para aprender y conocer mucho más nuestro departamento, pero también para ganar jugando. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser Boyacense? Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Requete listo, Nailon. En Boyacá se fabrica un famoso queso con denominación de origen. ¿Cómo se llama este queso? Cubará, Paipa, Paz de Río. ¿No me puede dar la pruebita? Porque el queso Paipa es buenísimo. La respuesta es correcta. Usted también puede ser millonario porque la lotería de Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Evite elementos distractores mientras transita. Como peatón, usted también puede causar accidentes. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja. Tunja en equipo. Estas son las voces que creen en Boyacá. Porque creemos. Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, habla sobre el estadio La Independencia de Tunja. Yo estuve aquí hace aproximadamente unos seis meses, precisamente reclamándole al gobernador una mayor inversión en el mejoramiento del escenario. Y hoy es algo muy distinto de lo que conocí o recuerdo de hace cinco o seis meses. Felicitaciones a la ciudad, al departamento, porque es un bonito escenario, una buena grama, una perfecta iluminación. Seguimos de corazón por la independencia, porque creemos, cumplimos. 2017, año del campo. Porque creemos en Boyacá. Creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Ya es un siglo de historia comercial y empresarial en el que el emprendimiento, desarrollo y progreso han sido las herramientas de nuestros comerciantes y empresarios que son orgullo de Boyacá. Nuestro presente nos augura un futuro próspero y un siglo más de nuevas oportunidades que son el producto de un centenario de trabajo continuo que hoy celebramos con toda la familia cameral. Cámara de Comercio de Tunja. Cien años de historia comercial y empresarial. La Cámara. Participa en el concurso Diseña la marca Tunja. El ganador del concurso recibirá el prestigio de ser autor de la marca que represente a la ciudad de Tunja. Además, 10 millones de pesos que serán entregados en el evento de premiación. Conozca los términos y condiciones en nuestra página web www.tunja-boyacá.gov.co Inscripciones abiertas hasta el 14 de julio. Tunja en equipo somos todos, trabajemos más unidos. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja. Tunja en equipo. El normal desarrollo de las actividades diarias conlleva la generación de residuos sólidos. En nuestro territorio actualmente se generan aproximadamente 1.200 toneladas mensuales. Uno va como reciclador, les toca y les dice hay que reciclar, pero no más queda ahí. Indudablemente estamos generando una afectación negativa a nuestro planeta. Que no queremos y no tenemos la conciencia de hacerlo. Es lo que debemos hacer, reciclar con juicio. Utilicemos menos bolsas plásticas, compremos lo estrictamente necesario y así minimizamos la producción de los residuos sólidos, porque todos somos parte de la solución. Y llegó el momento de una de las secciones más esperadas en nuestro informativo. Llegó el pillómetro. Aquí están los pillados, pilladitos de esta semana. Pillados, pilladitos todos, terminaron los días del corre-corre. Y esta semana, el relajo estuvo por cuenta de un inocente perrito, el cual no encontró mejor juguete que la carpeta del viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero. Cuando finalizaba su participación en un evento sobre minería en Corpo Boyacá, bastó solo un momento para que el veloz canino lo pusiera literalmente a correr. Una, dos, tres veces y el perrito se resistió. Ni con el refuerzo fue posible recuperarla de manera rápida. Y fue tanta la percepción de falta de físico y alegría en el juego de los caninos con el viceministro y su comitiva, que la carpeta solo regresó a las manos de su dueño cuando los perritos se aburrieron. Eso sí, un tantico arrastrada, pero sana y salva. Pillado quedó también el agitado ritmo del secretario de gobierno de Tunja, Fabio Martínez, quien cada vez que cruza la plaza de Bolívar, lleva su comitiva correspondiente. ¿Cuántas veces cruzará la plaza de Bolívar este funcionario? Es tan rápido su paso que muchos apenas llegan al intento y quienes le quieran alcanzar deben demostrar su buen trote y mar. Y esta semana, el mayor número de pillados nos lo dio la ceremonia de exaltación a los empresarios de Boyacá en los premios Chip Chacum de la Cámara de Comercio de Tunja. Primero, Juan Diego Alvira, presentador, dejó ver que tiene un numeroso club de fans en Boyacá. No hubo tiempo sino para fotos, fotos, fotos y más fotos. Segundo, ya en tarima, sonido, sonido. Y detrás de él, Darío Camargo, jefe de prensa de la Cámara de Comercio, sufriendo. Algo estaba fallando. De nuevo, las cosas fallaron y comenzó el sufrimiento nuevamente. Al final, una gran frase del gran jefe que caería como anillo al dedo para el comunicador social. No siempre todo sale perfecto, aunque haya esfuerzo. Durante la ceremonia, el concejal Anderson Mendivelso también dejó ver su lado más tierno y paternal. Sus dos pequeñas hijitas lo acompañaron en todo momento y el Edil, muy sonriente y orgulloso, con las invitadas de honor. Son un par de mágicas princesas. Imágenes que deja esta semana. La porción de cereal de la periodista Ángela Porras que no le hace ninguna trampa a su estricta dieta con su baldecito a bordo. Es la hora de comer. Lo todoterreno de Oscar Fagua en su función del micrófono a la recogidita de cables. Y otros pillados, pilladitos que llegan en nuestra próxima emisión, pues bien dicen que el tiempo en televisión es oro. Ya lo vieron ustedes, nuestro lente estuvo allí justo en el momento que no debían ser captados. Y hay que aclarar que esa sección se hace, por supuesto, con mucho respeto hacia nuestros pillados y que se trata de conocer otra faceta de los protagonistas del día a día en el departamento de Boyacá. También, por supuesto, que ustedes nos hagan llegar algunas de las denuncias que podríamos hacer ver de manera diferente. Y así damos paso a la información ambiental y una de las cápsulas informativas que llega con Corpo Boyacá. Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá es anfitrión en el Congreso Internacional de Páramos y Ecosistemas de Montaña, evento en el que se presenta el libro Los suelos de páramos de Boyacá, ecosistemas potenciales para la captura de carbono. Esta publicación recoge los resultados de un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Desarrollo y Producción Agraria Sostenible de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en asocio con Corpo Boyacá, durante los últimos tres años. Con el lanzamiento del libro se les está invitando a los países desarrollados a que se vinculen en proyectos de protección y restauración de páramos, puesto que esto nos va a generar mayor captura de carbono, lo que representará en un futuro una generación de un mercado de bonos de carbono. Todos los países industrializados que quieran ayudar a mitigar el cambio climático pueden participar en proyectos en los páramos de Boyacá y a la vez recibir y cosechar bonos de carbono que les permita cumplir con sus metas propuestas en la COP21. En la jurisdicción de Corpo Boyacá, se encuentra aproximadamente 500.000 hectáreas de páramo que ofrece bienes y servicios ecosistémicos de importancia vital para el desarrollo social y ambiental de la región. El pago por servicios ambientales es una de las alternativas que se buscaría con este proyecto de bonos de carbono en páramo, así como el apoyo a actividades productivas y la vinculación de las comunidades a proyectos como la vigilancia, control contra incendios en páramos y la misma actividad ecoturística. Esta investigación ayudará a la toma de decisiones y a la generación de estrategias para conservación, manejo y protección de los páramos. Además, se busca lograr la certificación internacional de la metodología utilizada. El resultado de la investigación servirá para que las comunidades campesinas asentadas en los páramos cambien progresivamente las actividades que vienen realizando actualmente por proyectos sostenibles, evitando de esta manera la deforestación y también la expansión de la frontera agropecuaria. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de NST Noticias. Una manera diferente de ver la noticia. No olviden que no es lo mismo contar la noticia que vivirla. Nosotros la vivimos para contársela a usted. Gracias por su amable compañía. Seguimos creciendo. Hasta entonces. Cápsula informativa Corpo Boyacá Gracias por ver el video.